Columna de 3, columna de 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Columna de 1, columna de 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Se entendió la salida? Sí, avanza ¿Se está entendiendo el trabajo? Ah, ahora la columna de la derecha somos nosotros La columna de la derecha sigue siendo la misma Y la derecha sigue siendo la misma Soy la columna de la derecha Columna de 3, columna de 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 No te pides a una sola columna Columna de 1, columna de 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Quién sabe que ellos son la derecha y dicen que la crisis se me adelanta aquí? ¿Qué es esa me adelanta aquí? Avanzar ¿Vas a avanzar? Vamos a conseguir un obstáculo ¡Avanza, que vamos a conseguir un obstáculo! ¡Avanza, que vamos a conseguir un obstáculo! ¿Crees que vamos a tocarle? Como puede estar a tocar Cuando queremos que toque, no toque Columna de 1, 3, columna de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Quién es la seguridad? ¿Quién lo calificó? ¡Aveorde, puedes estar de gol cero! ¡Aveム! ¡Fuerzas de disobean de 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8!! ¿Cuál? ¿Súnt ok? Sí ¿Aqui acá se mata aquí? Sí no lo falls Dentale de 1, 2, 2, 3… ¡Trás de freno! 7, 7, 8, 8, 9, 9, 20 ¡Mantén tu columna de uno! ¡Manuel! ¡Mantén tu columna de uno! ¡Mantén el paso! ¡Ay! ¡Esto no está en la escuela! ¡Esto no está en la escuela! ¡Y están viendo que no me está cruzando donde hay aquí granadentes! ¡Mirando el cruzón granadentes! ¡Esto no se debe hacer! ¡Se debe mantener las mismas distancias! ¡Donde cruzó hay una marca, hay un poste! ¡Hay una marca en el suelo! ¡Siempre lo va a ver! ¡Esto no está en la escuela! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Desde aquí! ¡Usted le desempeñe un salvo! ¡Esto no siempre va a estar tradicionado! ¡No siempre va a tener marcas! ¡Nosotros somos militares de la pueblo! ¡Lleva a paso! ¡Luna de uno, columna de tres! ¡Ya! ¡Luna de uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, tres! ¡Melo, calla, entras, porque ese señor de las piedras está en la zona pegando al centro! ¡Y se necesita que se vuelva! ¡En la calle! ¡No! ¡Levantad la cara! 1, 2, 3, y 4. Con la marcha 1. Pide la. Ve que todo es en el pie izquierdo. Porque ya, porque ya, porque ya no lo tocaron, sígueme acá no pasa. Tres, izquierdo, izquierdo. Traspasa y marcha 1, sí. No. Estás haciendo 3 bajadas en una sola. Y ropa la marcha de esto, ellos no. Pide la. ¿Qué pasa? Porque ahora está tocando un solo, doctor. ¿Por qué está tocando un solo redoblante? Si tengo 3. Quédate allí, vale. Donde lo que lo estás haciendo bien. Concéntrate, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Pero mal que pasa, señorita. Ahora no está tocando un solo redoblante, ¿por qué? ¿Por qué? Izquierdo. Izquierdo. ¡Avanza! Izquierdo. ¡Avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!